en la capital de la república con fan y zúñiga ahorita vamos con fan y zúñiga porque se ve este hoy carolina el niño el niño de 12 años el jovencito que sufrió las quemaduras fuertes gracias a dios se va hoy viene el avión ambulancia a llevarlo hoy y el equipo médico que viene desde ella asesia así es se trata de josé walter el niño de 2 de 12 años que gracias a hsh logró reunir el millón de lempiras su familia para poder recibir esta atención en boston en estados unidos y vamos de inmediato con nuestra compañera fan y zúñiga porque al final se recaudó un millón podemos decir 300 mil empiras y porque aquí en hsh se logró al final cuánto fue el total que se entregó fueron seiscientos treinta y cuatro mil acá seiscientos treinta mil a otra yendo los 300 mil que dio el diputado jorge cali 630 mil cuatro mil seiscientos treinta y cuatro mil lempiras que ya fueron entregados una parte una parte al la empresa que va al servicio del avión ambulancia y otra parte que la mamá va a llevar como parte del dinero que necesita para su estadía y la otra parte de recuperación confiando en dios que que todo marche bien y la otra parte desde luego la presidenta de la república su mara castro de celaya instruyó para que por parte del gobierno se complementará todo este viaje que ya está previsto hasta ahora la información que tenemos es que el niño está estable y que hoy saldría ya justamente a recibir el tratamiento que necesita en boston pan y zúñiga adelante así es muchísimas gracias compañero buenos días alfredo ortiz me acompaña actualizamos la información sobre el menor de 12 años que este día va a ser trasladado a boston a los eeuu prácticamente sería a mediodía cuál es el estado actual del menor ya está confirmados la línea de vuelo para que pueda ser trasladado y obviamente van a esperar los médicos que vienen para recogerlo muy buenos días al auditorio de hsh en efecto el día de hoy se traslada al menor jose walter herrera de 12 años hasta boston eeuu la aeronave estará aterrizando en toncontin aproximadamente a las 11 30 de la mañana posteriormente se trasladarán en una ambulancia que ellos ya tienen contratada hacia el hospital de niños quemados hasta donde llegará un equipo médico especializado en el tra en este tipo de traslados cuando el paciente es crítico para llevarlo a la unión americana y brindarle tratamientos especializados y con otra tecnología que le permitirán además de salvar la vida salvar su pierna su extremidad superior inferior derecha donde hay afectaciones severas producto de la salida de la electricidad que le ha provocado las lesiones que ha sufrido jose walter y que lo ha mantenido al borde de la muerte el y el equipo especializado que le ha atendido ha hecho posible que se mantenga estable iba a viajar la semana anterior y debido a complicaciones y la comunicación establecida con boston pues concluyeron que no era propicio o no era el momento para viajar hacia estados unidos porque se podía descompensar en el aire a pesar de que es una unidad de cuidados intensivos aérea no era el momento idóneo para poderlo llevar hasta estados unidos y hoy se da este hecho gracias a hch porque nos ha colaborado en gran manera pudiendo recaudar el dinero necesario los 39 mil 500 dólares útiles para poder pagar este avión ambulancia que le pueda llevar hasta estados unidos y tener otro tipo de oportunidades este menor que todo todo el pueblo hondureño merece este tipo de oportunidades sin embargo jose walter tiene pues este momento donde va a ser atendido en la unión americana por un equipo de especialistas totalmente gratuito y gracias al pueblo hondureño por haber colaborado a las personas que dijeron presentes y sobre todo hch que abandera este tipo de iniciativas para ayudar al pueblo hondureño por supuesto vamos a darle seguimiento pero brevemente le consulto hay un padre que huyó porque este fin de semana se le se le requirió diciéndole que se podría multar huyó esto fue en comayagua y aquí los reportes que se dieron alfredo son cinco menores que se han reportado por 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 pólvora el 25 de diciembre es decir ayer este menor junto a su padre pues se lo llevó del hospital de comayagua el ministerio público ha actuado de oficio está en búsqueda del padre de familia porque el menor necesita la atención de vida y especializada ya que las quemaduras fueron en su rostro así las cosas y la situación importante aquí el llamado a los padres de familia precisamente por lo que ya ha dicho el fredo por el hecho de que requieren atención en las autoridades ya en búsqueda de este padre así como también el resto de atenciones que se registraron en fundaniquem y que también oportunamente nuestra compañera maría fernanda maría fernando